El concurso Bios Mel Sousa es presentado por 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 El concurso Bios Mel Sousa El concurso Bios Mel Sousa es presentado por Darles las gracias y felicitar a Daniel Campos quien es el encargado de esta coreografía con todas nuestras candidatas Hoy finalmente Estoy muy emocionada porque además vamos a premiar a 12 diseñadores con un premio entregado por primera vez El premio del diseñador de nueva generación Aprovecho la oportunidad de saludar a nuestro querido jurado Quien hoy tendrá la difícil tarea de definir y seleccionar a la ganadora de este concurso Y antes de comenzar quiero darle la bienvenida y les pido un fuerte aplauso para el protagonista de todo este espectáculo El zar de la belleza Os Mel Sousa Maui Display Producciones La productora número uno de eventos a nivel nacional Patrocinante oficial del concurso Bios Mel Buenas, buenas noches Bienvenidos a la segunda temporada de mi concurso 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 que surgió Dado a que he trabajado toda la vida con la belleza de la mujer Y he hecho que en el mundo entero se conozca a la mujer venezolana como una de las más bellas Y como todavía tengo tanta energía y tantas ganas de hacer cosas Surgió esta idea de hacer una especie de reality, concurso Donde se demuestre al mundo como es que se preparan las reinas venezolanas Con todos los detalles Con todos los detalles Los buenos y los criticados No importa porque eso pasa en todos los contos ¿No te parece? Tú pasaste por ahí cariño Yo ya me he pasado por eso Entonces bueno, esto... El amor que yo siento por Venezuela y por todas sus bellezas Y como parte de las bellezas de Venezuela está aquí presente la mujer Pues... Es que hemos hecho este... Este homenaje A la mujer venezolana A la mujer venezolana Un gran escenario Y una coreografía Y una presentación Y un respeto Y todo la producción Todo resultó ser una maravilla Y... También tú sabes que quise integrar aquí Nuevos talentos de la costura Porque siempre en un concurso de belleza La gente espera el traje de gala Entonces aquí en Venezuela hay muchachos jóvenes que están Creo que por aquí Que estuvieron en una selección Y van a realizar los trajes que las muchachas van a lucir esta noche Bueno, el año pasado, el 2021 Fue un exitazo el concurso Así que me imagino que este año va a ser un exitazo todavía mejor Porque... Este año estuve recorriendo todo el país Como ustedes lo vieron en los capítulos que presentamos anteriormente Recogimos todo el país Ciudades, sitios hermosos que filmamos También para mostrarle a la gente, el público del exterior Que nos ve por Sun Channel y por mi canal de Youtube Todas las maravillas que tiene este país Las playas, los médanos El... 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 Le... El... Invecemos... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Canqui Blanco es un diseñador huariqueño y es el responsable de este diseño. Adriana Pérez. Gwyn Molina es un diseñador valenciano. Y es el encargado de vestir a Adriana. Oriana Nava. Oriana luce un vestido de la diseñadora valenciana Betza Rodríguez. El encargado de vestir a Adriana Pérez. 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 También diseñador merideño es el encargado de vestir esta noche a Sabrina. ¡Aliana Arratia! El diseñador caraqueño Jorge Zambrano es el encargado de este diseño para Liana. ¡Aliana Arratia! ¡Aliana Arratia! ¡Crea este vestido para Andrea! ¡Estela García! Wilman Armas de Caracas es el encargado de este diseño. ¡Aliana Armas de Caracas! 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 Paul Remen es un diseñador azuliano y fue uno de los mejores diseñadores de su concurso regional. ¡Aliana Armas de Caracas! 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 Ahora, por acá, veo que hay una confusión armada contigo porque no sabes por cuál decidirte. Mirá, las dos comienzan por A. Es la realidad. ¡Ok! Es una buena pista, ¿verdad? Es una buena pista, una buena pista que más adelante estaremos desarrollando y compartiendo con todos ustedes. Pero, se lo presenté y comenté con ustedes. Y por este lado, nos encontramos con los diseñadores que tendrán la responsabilidad no sólo de seleccionar al mejor diseño de la noche, sino al más destacado de esta segunda temporada. ¿Qué has visto que te ha gustado? Bueno, está bastante reñida la competencia aquí con los diseñadores, muchos destacaron, Angel Luz, Seguno, Alea Apostol, Remen, son de verdad que bastante, pero quién más que Julio Mora y Mariana que te puede dar esa respuesta. Julio, venimos recorriendo y acompañando a Osmel en esta temporada con el desfile de los años 40, con el desfile de las vírgenes y ahora con este desfile en traje de gala. ¿Tienes a tu favorito? Sí, claro, lo que pasa es que está bastante difícil, está bastante reñido y uno que ha seguido, digamos, todos estos episodios viendo el trabajo magnífico, pues estamos así como discutiendo todavía, a ver qué decidimos. Mariana, aparte de tus consejos, ha permitido que los chicos puedan desarrollar estos diseños y tu experiencia en reality show, creo que les ha dado un camino por el cual poder desarrollarse. ¿Tienes a tu favorito esta noche? Para mí es difícil porque todos son favoritos, todos son maravillosos, yo sé cuántos se han esforzado en coser y no dormir y darle y coser hasta que el cuerpo aguante, así que para mí todos son ganadores. Bueno, eso de todos tenemos que decidir más adelante porque solo uno llevará, se llevará el premio para que pueda desarrollar una colección. Ahora, me indica el equipo de producción que ya estamos listos para conocer cuáles son las chicas que avanzan a la siguiente ronda y cuál es el diseñador y el diseño ganador de esta noche. El desfile en traje de noche fue patrocinado por El Castillo, tu centro textil, la cadena de telas más grande de Venezuela. Estos 12 diseñadores tuvieron la oportunidad de brillar durante toda esta temporada, pero hoy uno de ellos es el encargado del mejor traje de gala. Así es, fue una decisión bastante difícil, espero que no me maten al salir de aquí, pero el ganador del mejor vestido de esta noche es... ¡Engel Luces! ¡Engel Luces! Y ahora vamos a conocer Quien es el mejor diseñador De toda la segunda temporada Del concurso Biosmel Como siempre he dicho Todos para mi son ganadores Se cuanto han trabajado Y cuanto han cosido Y se el esfuerzo que le han puesto A cada vestido Y el ganador es Engel Luzes Engel se gana esta noche 1.500 dólares en telas Por parte de nuestro patrocinante Para el lanzamiento de su colección Bien, disfruta de estos aplausos Que reconocen tu trabajo Engel Luzes Ganador como diseñador De esta segunda temporada Del concurso Biosmel Sousa ¿Qué te ha parecido El desarrollo de esta temporada? Bueno, definitivamente Ha sido una temporada Cargada de muchas sorpresas Hemos disfrutado muchísimo No solo yo Sino todos mis compañeros Y de verdad que estoy Muy contento por estar acá Tengo información que te has destacado Y lo hemos podido ver Te has destacado No solo en esta noche Esta noche que pudiste llevarte El premio como mejor diseñador Traje de gala También en la competencia De los años 40 En la competencia de las virgenes Yo creo que ese accesorio Te está dando buena suerte ¿Cuál fue tu reto favorito? Sin duda para mí Mi reto favorito Fue la competencia de las virgenes O sea, fue una manera De conectarnos con nuestra parte Con nuestra fe Mariana Y en particular Yo soy muy devoto de la virgen Y fue para mí Increíble poder hacerlo Ahora 1500 dólares en tela Cortesía del Castillo ¿Qué tienes pensado Para esa colección Que ya desde ya La estamos esperando Ahorita no tengo pensado nada Estoy súper emocionado Pero bueno Pronto verán ¿Qué vamos a hacer? Estamos seguros Que vamos a seguir Escuchando de ti Nuestro ganador Diseñador De la segunda temporada Del concurso Bayon Bell Sousa Ahora Me indica Nuestro equipo de producción Que ya tenemos lista La primera votación Este grupo De 11 participantes Se reduce a 8 Estefan Y volvemos contigo El más prestigioso Hotel de Caracas Brindó todo el apoyo En sus instalaciones Durante todo el concurso Bayon Bell Y hoy Es el escenario Principal De la gran final El jurado Ya votó Y en mis manos Tengo el nombre De las 8 Clasificadas A la siguiente ronda Muchachas Muchísima suerte Para todas Y la primera Clasificada Es Sabrina Deranek La segunda Clasificada A este grupo De 8 Es Lady D. Mosquera Quiero saber Que dice el público Quien será la siguiente Clasificada Mariel Mendoza La cuarta chica La cuarta chica Que se une A este grupo Es Adriana Pérez Yo escuché su nombre Por ahí Como que es la favorita De muchos La quinta Clasificada Es Andrea Crown Quedan solo Tres puestos Que ocupar En este selecto Grupo Y La sexta Clasificada Es Karin Aridi Solo dos De estas chicas Estarán en la siguiente fase Y la siguiente Es Grecia Bichachi Y el último Cupo Para este Grupo de 8 Lo ocupará Oriana Nava Y bueno muchachas Son ustedes Quienes tienen la oportunidad De complacer a todo el jurado Y de cautivarlos En el siguiente Fila En traje de baño Así que vamos a prepararnos Gracias Stephanie Y me encuentro en este momento Con el jurado calificador Ustedes saben Ellos tienen la difícil Tarea de seleccionar A nuestras Candidatas Y ocupar Para que ocupen Los primeros lugares De esta competencia El trabajo De votación A través de las tablets Es totalmente digital Ellos Como puede ver Señor director Están en este momento Recibiendo toda la información De cada una de las candidatas Esto pasará a digitalización Para luego contabilizar Todos estos votos El jurado En este momento Está haciendo uso De esta estable Que está seleccionando La información De las candidatas Emitiendo su votación Y dando Su punto De vista Por allá Tenemos a nuestra Querida Giselle Reyes La reina del tumbado Reyes Bienvenida Y que gusto Tenerte por acá Richard Linares Que también trabajó En el PIP Center Para moldear El cuerpo De cada una De nuestras candidatas Y en representación De Sun Channel Está Jennifer Acompañándonos Pero por acá Estoy muy contento De tener a una De nuestras reinas De la primera temporada Y tú tienes material Para decirnos Qué es lo que gusta Qué es lo que De repente Puede funcionar En esta competencia ¿Tienes a tu favorita ya? Sí, por supuesto Desde el día uno Tengo a mi favorita Pero como me conozco Como es esta dinámica No voy a decir nombres Porque no me quiero Meter en problemas Pero sí Tengo a mi favorita ya Vamos a tratar De sacar la información Pero ustedes Tienen que seguir Con nosotros Disfrutando de esta Gran final De la segunda temporada Del concurso Ayos Mel Sousa Donde solo una Será la ganadora ¿Usted tiene su favorita? Queremos que lo cuente A través de nuestras Redes sociales Mientras Regresamos Con Estefany Gutiérrez El desfile en traje de baño Es patrocinado por Ultremare You can go Beyond the sea Demos inicio de esta forma Al desfile en traje de baño Las candidatas Visten Unos trajes de baño Cortesía de Ultremare Sabrina Dela Né Lose control Play songs On the radio Too loud This could be magical This could be magical This could be magical Lady D. Mosquera Lady D. Mosquera Lady D. Mosquera Lady D. Mosquera ¡Gracias! ¡Mariel Mendoza! ¡Oh, oh, oh! ¡Adriana Pérez! ¡Gracias! ¡Andrea Crown! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡This could be magical! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Karim Aridi ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! We've been longing to escape And here we are Driving narrow streets In a rusty car Leading to the sea Think we're getting close We should take a peck, baby, strike a pose ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡This could be magical! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oriana Nava Tero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La sesión de preguntas es patrocinada por Proilán Paez y Oscar Rondón Doctores Oficiales de Bayos Mel Gracias Stephanie y me encuentro con el zar de la belleza Has dedicado parte del 2021 y lo que va de 2022 A preparar a estas chicas, tus niñas, Omel ¿Qué te han parecido en escena? Bueno, no, han estado muy bien Yo creo que la cosa va a estar muy difícil Para el grupo de personalidades que está aquí en el lado Porque todas lo han hecho muy bien Entonces, en este momento yo prefiero no votar Porque, tú sabes ya, uno les coge cariño Etcétera, entonces es mejor que sean ellos los que deciden Cuáles van a ser las ganadoras Pero hasta ahora todas han trabajado maravillosamente bien Se han preparado muy bien durante tantos meses Han hecho un cambio de luz Prácticas de oratoria, prácticas de baile Prácticas de todo lo que se hace en un concurso de belleza Y creo que el resultado ha sido muy bueno Porque ahí ves un grupo de mujeres espectaculares Que cualquiera de estas niñas podría ser una ganadora internacional Cualquiera de ellas podría ganar Ahora, te has tomado el tiempo, Omel De recorrer varios estados de Venezuela De examinar a cada candidata Formaste parte de la preselección Has recomendado tantos cambios, tantas cosas Ahora, ¿Cuál es la particularidad que mencionas Respecto a la temporada pasada En la participación de estas chicas? Bueno, la semana, la temporada pasada Fue un experimento Un primer experimento Que empezamos a hacer Para ver cómo íbamos a hacer Esta idea de este proyecto Pero yo creo que este año Están mejores preparadas Que muchas del año pasado Aunque aquí tengo presente Y una ganadora internacional Que fue muy buena candidata Y ganó internacionalmente Este es un concurso muy importante Pero no, en realidad El trabajo que se hace con todos Es siempre el mismo Entonces este grupo O el otro El que sea Siempre 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 están bien Y el trabajo que han hecho Que ha hecho la organización A través de ti Respecto a los cambios A las mejoras físicas A cubrir todos los gastos De las chicas A tenerlas tanto tiempo en Caracas Cubriendo hospedaje Cambio de look Todo el vestuario que han utilizado Las muchachas han estado aquí Un mes Y Están concentradas aquí en el hotel Bajo la vigilancia de todos nosotros Y trabajando durante todo el día Y eso es una cosa muy importante Para este concurso Porque no creo que haya otro Que tenga esta dinámica En agradecimiento No solo de las chicas Sino de todo tu equipo Ellas quisieron hacerte una sorpresa Y te las vamos a presentar en este momento Así que compartimos contigo Este material audiovisual Osmel Osmel te quisiera dar las gracias Por todo lo que hiciste por mí Por creer en mí Por ver en mí Algo que nadie en su vida había visto Es mi primer concurso Pero tú apostaste en mí Tú me viste Creíste Y sé que Gracias a tus herramientas Tus consejos Voy a llegar muy muy lejos Al principio me llevó Una impresión muy mala de él Creyendo todo lo que veía En las redes sociales Que él era una persona mala Este Estricta Pero todo lo contrario Es una persona muy carismática Muy extrovertido Me da unos consejos Que yo sé que me van a servir Para cualquier área En toda mi vida De verdad Muchísimas gracias Osmel Te tengo un aprecio Muy grande Que nada ni nadie Lo va a igualar Osmel estoy muy agradecida Porque gracias a ti Soy lo que soy ahorita Porque me abriste las puertas Y porque me enseñaste Muchas cosas Te quiero agradecer Por la grandiosa oportunidad Que me diste Al haber entrado aquí En este concurso De verdad que Te he tomado mucho cariño a ti Y quiero darte Muchísimas las gracias Por todo de verdad Y bueno Eres una persona Súper especial para mí De verdad que Eres todo lo que yo pensaba Que eras Eres un ser humano Súper increíble Especial Con cada una de las candidatas Y todo lo que nos dices Es por un bien Y para predictarnos De la mejor manera Principalmente me gustaría decir Que Osmel Para mí es una eminencia Osmel también ha sido Una figura paternal Que nos ha inyectado Todo ese conocimiento Y recuerdo Haberlo recibido En mi ciudad Y me dio una frase Que jamás voy a olvidar Cuando yo pongo el ojo Pongo el ojo Y creo que Osmel tiene esa virtud De hacer sentir especial A todas las personas Y creo que Más allá de haberme sentido hermosa Me sentí muy especial Ante todo Quiero agradecerle a Dios Y posterior a eso A ti Osmel Gracias de verdad Por darme la oportunidad De estar hoy en día acá Jamás pensé Que iba a ser elegida Por el zar de la belleza Y estar hoy en día Con estas hermosas Once candidatas Quiero agradecerte en el alma Por todo este proceso Y por hacerme hoy reina Pase lo que pase Bueno señor Osmel Quiero agradecerle Porque usted es una persona De la cual admirar Porque usted siempre está Pendiente de todo De cada detalle De nosotras De enseñarnos De que cada día Nosotras seamos mejor De ayudarnos Así sea En el ensayo Usted entra un momentico Y nos dice Niña Así no camines Eso para mí Es grandioso Osmel Te quiero dar las gracias Por todos estos meses De aprendizaje De llenarnos De tus palabras De haber tenido Tanta paciencia Con todas nosotras Por regalarnos Lo mejor de ti Sabemos que Haces un esfuerzo Gigante Para que todo esto Se vuelva realidad Te quiero dar las gracias Por haberme sacado De mi zona de confort Por haberme hecho Atreverme A estar aquí Te agradezco Que me hayas Hecho Ver la mujer Que en realidad soy Este Te sigo deseando Todo lo mejor Que sigas preparando Muchísimas reinas Y gracias Señor Osmel Sousa Le diría que Gracias por enseñarme A confiar en mí A pesar de Las inseguridades Por ser una reina de belleza Con un nuevo estereotipo Por ayudarme a confiar Por a creer en mí A creer en lo que soy capaz De entregar Por atreverse a Niña píntate el cabello blanco Y ya vas a ver Que será Un boom Y creí en ti Y creo que Haberme atrevido A vivir este sueño Ha sido Sin duda alguna Lo mejor Te agradezco tanto Creo que Conocerte para mí Fue un sueño Lo tuve desde pequeña Desde que te veía En televisión Y Me pone feliz Tanto apoyo Que Que haya sido Una de las primeras personas Ya Que me dio la oportunidad De seguir en la competencia De creer en mí A pesar de mis Dificultades De mi peso Tú me diste la oportunidad De seguir aquí Y para mí Es algo que siempre Llevaré en el alma Porque aprendí mucho De ti De lo De lo bonito que eres De De tu corazón De tu experiencia Del estar de la belleza Y creo que Lo que más me llevo Del concurso Es haberte conocido Y Pues agradezco Agradezco tu amistad Tu Y todo el apoyo Todo el amor Que nos has dado Recibe este aplauso Osmel Esto es una pequeña parte De todo lo que te queremos decir Y de todo lo que representas Para nosotros Como venezolanos Creo que no nos vamos a cansar De agradecerte Porque gracias a ti Nuestro país Es conocido como El país de las mujeres más bellas Y estas son tus niñas Osmel Y no sé si lograron Hacer Lo que ha costado muchísimo Que te sientas Conmovido Y que Botes una lágrima Al menos Bueno no Estoy muy emocionado Con las palabras De todas ellas No esperaba Sino eso De todas ellas Porque la verdad Que me he escogido Mucho cariño Y que Les he aconsejado Pues Para que sean Verdaderamente Reinas Y hoy Lo han logrado Así es Y nosotros felices De tener alzar De la belleza Con nosotros Y poder darle vida A esta segunda temporada Del concurso Bayos Mel Sousa Pero seguimos Hay una nueva eliminación Stephanie Bueno Esmel Que bonito Escuchar esas palabras Hacia ti Que todas estas chicas Se sientan Identificadas contigo Y que durante todo este tiempo Hayas podido influir en ellas Como lo has hecho Bueno En mis manos Ya tengo el nombre De las cinco clasificadas Que difícil es decir esto Después de un momento Tan conmovedor Pero ahora Voy a nombrar Quienes son las cinco chicas Que avanzan A la siguiente fase La primera de ellas Es Lady D. Mosquera La siguiente es Adriana Pérez Se une a este grupo De cinco Sabrina Terané La cuarta clasificada Es Andrea Crown Y la última Y la última En conformar Este grupo Es Grecia Pichachi Felicidades chicas Son ustedes Quienes pasan A la siguiente ronda Ya el grupo De ocho participantes Ha sido reducido A cinco competidoras Y en esta parte El jurado calificador Ha decidido Que la ronda De preguntas y respuestas Tendrá una nueva variante Y es que ellas Él te anima Deberán desarrollar Temas de actualidad ¿Cuáles son esos temas? Calentamiento global Bullying Redes sociales Cambio climático Salud mental Y otros muy importantes Y actuales Por eso Queremos conocer su opinión ¿Ya tiene su favorita? Dentro de pocos minutos Estaremos conociendo El nombre de las tres ganadoras De esta segunda temporada Y queremos que usted A través de las redes sociales Arroba el concurso Bayot Nos haga saber Cuál es su gran ganadora Por lo pronto Vamos a regresar Con Stephanie Gutiérrez Para escuchar A nuestras candidatas En esta mesa Están los temas De los cuales Ustedes deben hablar Es por eso Que cada una Debe venir a seleccionar Uno de estos sobres Y yo les diré Cuál es el tema Adelante Pro-Vacuna y contra-Vacuna Para nadie es un secreto Que hemos vivido Con la pandemia Durante casi dos años Donde hemos perdido Amigos y familiares Y si bien puedo decir Creo que no hemos encontrado La solución aún Para erradicarlo Pero gracias a estudios Pero gracias a estudios Que se han encargado De especializar Dichas vacunas Para salvar nuestras vidas Creo que hemos tenido La oportunidad De seguir creyendo En nuestra salud Y considero que todos Deberíamos vacunarnos Porque Lo tendríamos que hacer Por nuestro entorno Por lo que queremos Y por supuesto Por nosotros mismos Ya que Es importante Pensar en el bienestar De todos nosotros Y creo Que es a libre albedrío Pues no aconsejo A que sea por obligación Pues cada quien es libre De hacer lo que quiera Con su cuerpo Y pensando siempre En su bienestar Muchas gracias Adelante Adriana Tu tema es El bullying Buenas noches Para todos sabemos Que el bullying Va de la mano De la agresión Y del maltrato psicológico Yo sufrí de bullying Cuando tenía apenas Solo 8 años Por el simple hecho De no tener Una bonita sonrisa Simplemente era El asmerrey de día Yo fui valiente Y se los comuniqué A mis papás Que son mis seres Más cercanos Gracias a Dios Cuento con ellos Y buscaron Una solución De inmediato Mucha gente No requiere Con estas ayudas Y toman el camino Más vulnerable Como lo es el suicidio Es por esto Que tenemos Una tasa Tan alta del suicidio Como mujer Y futura madre Mi mensaje Es que los valores Empiezan desde casa Y que siempre recordemos Que nosotros estamos allí Y enseñarles la empatía Desde temprana edad Muchas gracias Adelante Sabrina Tu tema es La salud mental Buenas noches Muchísimas gracias Por acompañarnos En esta noche Tan especial La salud mental Siempre he considerado Que la vida Es una gran escuela Indispensable Para nuestro crecimiento Hoy día Es más importante La inteligencia emocional Porque nos enfrentamos A muchísimas problemáticas Que nos llenan De estrés De depresión De angustia Las redes sociales La pandemia El bullying Y es importante Que nos enfoquemos En nosotros mismos En invertir tiempo En crecer Como seres humanos En crecer internamente En dedicar tiempo En hacer ejercicio En ir a la montaña En concentrarnos En los que nos interesa Y nos hace realmente felices Igualmente En construirnos Como personas Llenas de paz Para poder ser Un ejemplo A seguir A todas las personas Que realmente Lo necesitan Yo viví una situación De salud mental Muy complicada Y doy gracias a Dios Por haber tenido A mi madre Considero que La base familiar Es lo más importante Para salir adelante En estas situaciones Tan difíciles Así que Hoy día Soy una bandera Para todas las personas Que quieren ser únicas Diferentes Y ser capaces De transmitir un mensaje Y brillar Sin que nada Los detenga Muchísimas gracias Es tu turno Andrea El calentamiento global Buenas noches Yo creo Que esto viene De cada uno De nosotros Que viene Desde el hogar Pero Si no se establecen Políticas públicas Si los países No empiezan a actuar No veremos Ningún desarrollo Tenemos años Creando conciencia Tenemos años Reciclando Pero si los países No actúan No vamos a ver Ningún cambio Muchísimas gracias Y por último Eres tu Grecia Redes sociales Redes sociales Buenas noches Para nadie Es un secreto Que las redes sociales Nacieron para quedarse Pero se han preguntado Si le estamos dando El valor adecuado Últimamente Se ha presentado Un ataque De bullying Cibernético Últimamente Hemos recibido Muchos Comentarios Negativos Por eso Yo hago un llamado A todas esas personas Que se encuentran Detrás de las pantallas Para tener Un poco más De solidaridad Y empatía Con todas esas personas Que están haciendo contenido Gracias Muchas gracias muchachas Todas han demostrado Tener un buen manejo De lenguaje y la oratoria Pero ahora Solo queda Una sola cosa Y es que el jurado Delivere y tome la decisión Así que vamos con Nano Para ver que piensa En cada uno de ellos Gracias Stephanie Yo tengo que aprovechar Para pedir un deseo En medio de estas Dos hermosas damas Y desearle suerte A las candidatas Que no es fácil Estar manejando El miedo escénico Y la presión De esta competencia Pero hay una noticia De algo importante Que tenemos que compartir Y es la alianza Tan grande Y tan importante Que ha significado El concurso Y que ha tenido El concurso Bayos Mel Sousa Con Sun Channel Estamos muy contentos Por el alcance A nivel latinoamericano Más de 20 países Bueno Sí Básicamente Para nosotros Ha sido un placer Tener una producción De tan alto nivel En la pantalla Y ha sido Realmente maravilloso Hemos tenido comentarios De diferentes partes De Latinoamérica Nos escriben Nos escriben Nos escriben de Chile Nos escriben de Argentina Nos escriben de Colombia Y de verdad Que para nosotros Es maravilloso Porque ha sido Un producto Que involucra No solamente La belleza De la mujer Latinoamericana Y en este caso Bueno Por supuesto La venezolana Porque estamos hablando Que de alguna manera Venezuela Se ha mudado Por todo el mundo Y esto es importante Y destacamos también Todo el tema Del turismo Y eso es para nosotros Fundamental Algo importante Que ha querido rescatar Y que ha querido Mostrarnos Mel Sousa A través de los capítulos De esta segunda temporada Los sitios emblemáticos De toda Venezuela Ahora La lista es larga Paraguay Colombia Argentina ¿Puedes mencionarla? O nos quedamos Con la colonia Tobar No, no, no Se nos va Pero hay una noticia Que queremos compartir Con todos los televidentes Y las personas Que están disfrutando De esta final Y es que Sun Channel Tiene una sorpresa Para una de las candidatas Así es Nosotros De verdad Que aquí hay mucho talento Y por eso hemos decidido Incorporar a la pantalla De Sun Channel A una de las participantes Del concurso De BIOS Para el 2022 Estamos contentos De compartir esta noticia Y que una de las participantes De esta segunda temporada Haga vida artística Dentro de la pantalla Internacional De Sun Channel Pero ahora Jurado calificador Ustedes todavía No han terminado De trabajar Giselle Tenemos que Darle un vistazo Nuevamente A nuestras participantes Por eso Queremos presentarlas Nuevamente En este Final Look ¡Suscríbete! 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 Tengo en mis manos el nombre de las tres clasificadas, de las tres reinas del concurso Bayos Mel en su segunda temporada. Y es por eso que las voy a ir llamando una a una. La primera clasificada es... Adriana Pérez. Adriana Pérez. Adriana Pérez. La segunda clasificada es... Sabrina Deranet. Y la última en conformar ese top 3 es Lady D. Mosquera Bueno, Mel, aquí tienes a tus reinas No voy a ser yo quien tome esta decisión y quien diga quién es la ganadora Esto te lo dejo a ti La organización Osmel Sousa especialista en moda, belleza y estilo ofrece servicios en organización de eventos de belleza y entrenamiento permanente para modelos y aspirantes Puedes comunicarte con la organización por el correo electrónico produccionesvenzarmu.gmail.com o por arroba elconcursobios Pero esto no lo voy a decir yo solo Acompáñenme Para que me dé su opinión Porque a mí me gustan las tres Pero como hay que decidir por una ¡Gracias! 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 Bueno, entonces ya tengo los cintados Y bueno, Osmel ya viene en camino con los resultados y yo quiero aprovechar mientras él llega de mencionar cuáles son los premios que las ganadoras se llevarán hoy Nuestra ganadora se llevará un carro cero kilómetros año 2022 con una póliza de seguras pirámides de cobertura amplia Además de ello, las finalistas también se llevarán unos premios los cuales son unas motos de paseo Osmel, esperamos por ti y el resultado para conocer quién será la ganadora ¡Gracias! Osmel, eso que trae en tus manos los hemos esperado todos estos largos meses y bueno, ya tengo el nombre de la ganadora muéstrame que tienes en tus manos porque esta noche la ganadora sale con su vehículo de aquí y la ganadora del concurso en su segunda temporada es Adriana Pérez Osmel corona a su reina felicitaciones Adriana y ya vamos al escenario a Andrea Ramírez es participante del concurso Bay Osmel y a Valentina Figuera Miss Grand Venezuela llamamos al escenario a Andrea Romero íl ¡Gracias! 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 Oscar Rondón Garbot Dolce Relax Ikin Margarita Hotel Spa El Arabito VIP Fitness Aguavista Ivo Contreras Handela Pet2Go Elegance Professional TensoTex Producciones Planet Party Venezuela Empire Keyway Rifle Domaine de Tugrel